...del mimado a otro episodio más a través de las plataformas digitales. Los siguientes tres pues los hice en la aldea de San Dimas, también ahí mismo Valle Arriba. Primero inicié en Sol Reservas. No quería porque el fútbol no lo miraba yo como una profesión. ¿Qué es lo que le ha dado el Social Sol y qué ha sacrificado usted por él? El asistente técnico es la mano derecha del entrenador. El por qué dejé al Social Sol muy joven. Creo que tomé la decisión, bueno, soy casado, tengo una hija, hablarle bien al jugador. El jugador eso sí tiene que, uno tiene que hablarle con profesionales. Los que son entrenadores saben que se gasta mucho y eso es la parte fundamental por lo que hay muchas personas que no logran graduarse como entrenador. Y a la afición que siempre confíe en el Social Sol, que nos siga apoyando más en estas instancias en que estamos.